Una, dos y... GTA IV es un juego increíble y muy adelantado a su época. Sí, me parece cojonudo y además el DLC de la balada del Gaitoni le daba el puntito. Ya directamente. No, el DLC de las motos a mí no me iba mucho. Pero el DLC de la balada del Gaitoni era un 10. Es más, de hecho, en la actualidad se sigue viendo muy bien. A pesar de que el juego ya salió aproximadamente hace dos décadas. Esto ocurre porque Rockstar Games, en aquella época, a mitad de los años 2000, después del éxito que tuvieron con GTA San Andreas, quisieron dar un paso hacia adelante y ofrecer al público un nuevo Grand Theft Auto que fuera muchísimo más avanzado que sus antecesores, mejorando todos sus aspectos, como por ejemplo los gráficos, el mapeado, las físicas y en general todos los detalles pequeños a los que Rockstar suele prestarles atención. Y finalmente, en el 2008, lanzaron el juego, siendo un éxito absoluto. Seguramente ahora estén confundidos, porque se supone que este video se titula Mi problema con Grand Theft Auto IV, pero todo lo que estoy diciendo es muy positivo. Pues bien, pienso que GTA IV, a pesar de ser un juego muy bueno, no es de los mejores GTA. Pero antes de que me cancelen, miren el video, por favor. Ahora sí, vino Brechard Gamer, su canal de confianza. En el video de ahí como les acabo. Está bien que aclare esas cosas, porque luego la gente se encabrona y no se dan cuenta de que no está diciendo que sea una mierda. Simplemente está diciendo que no le parece el ultra mejor juego de Grand Theft Auto. Y no pasa nada. Puedes decir, hace un momento, les hablaré de mi problema con Grand Theft Auto IV. Su problema, vale, que quede claro, el suyo, no tiene por qué ser el tuyo, no pasa nada. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal. Con GTA IV tengo un dilema bastante grande. Y es que aunque es un juego que me encanta y es muy bueno, lo cierto es que siendo objetivos, no es tan bueno como GTA San Andreas y GTA V. Seguramente al decir esto, muchos piensan que soy un fanboy de alguno de estos dos juegos. Y es que simplemente digo que son los mejores porque son los más populares. Y en parte sí es cierto, pero de eso hablaré luego. Pero para no confundirles, pienso que GTA IV es un juego sobrevalorado. Pero eso no necesariamente significa que sea un juego malo. Simplemente lo valoran más de lo que debería. Pero lo que algunos no saben es que GTA IV no siempre fue un juego sobrevalorado. Para eso tenemos que remunerar... En Grand Theft Auto IV al principio le tiraron muchísima mierda. Pero muchísima. Porque claro, venía la gente de jugar en San Andreas y se esperaban que tuvieras tanta libertad como la tenías con CJ. Y se encontraron que en Grand Theft Auto IV se habían limitado ciertas cosas, pero a la vez también habían añadido otras. Y que tampoco era la misma ciudad y eso a la gente se le dificultaba porque querían seguir viendo en San Andreas. Querían seguir viendo más de ello. Aunque a mí que cada Grand Theft Auto sea en una ciudad distinta o incluso que algún Grand Theft Auto se conecte en ciudad pero no tenga nada que ver con los personajes, pues no sé, a mí me mola mucho. Me parece muy guay. Y el Grand Theft Auto IV fue el primer Grand Theft Auto que yo jugué. Así que le tengo bastante cariño. También me gustan mucho las físicas. Creo que el Grand Theft Auto V es muy bueno, pero que lo de las físicas no se aprovechó. No se aprovechó, no se siente igual. A mí sí me gustaban esas físicas realistas. Era muy divertido. En el Grand Theft Auto V, aunque vayas a 8000 por hora, si te pegas un golpe, pues ya está. Te has pegado un golpe y sí, ya, eso tienes. Pero en el Grand Theft Auto IV directamente salías estampado por el palabrisas. Era brutal. Y luego también cómo daba vueltas de capar a los coches. No sé, estaba muy bien hecho eso. A mí me gustaba mucho. Pero está muy bien. Yo no tengo quejas del San Andreas ni del 5. Simplemente el 4 me gustó mucho a mí. Montarnos cuando salió el juego. Pues bien, cuando GTA IV se lanzó al mercado, muchos lo jugaron y les encantó el nivel de realismo que tenía el juego. De hecho, hay juegos actuales que no alcanzaron ni siquiera el 1% del realismo del juego de Rockstar. Pero el hecho de que sea muy realista es algo sorprendente. Y a la vez algo demasiado tedioso, siendo sinceros. Hay la cosa, hay gente que prefiere que sea como menos realista conforme a que sea más divertido. Que puedas hacer más cosas con los coches, que puedas pillar más velocidad, que no sea tan así. Pero a mí me gustaba mucho ese puntito que tenía. Y como os digo, el DLC con el puntito de realismo lo hacía mil veces mejor. Que me explique, la gente cuando quiere jugar a un juego, lo hace para evadirse de la realidad. Así que cuando un juego es demasiado realista, resulta ser algo bastante contraproducente. Por eso la gente juega a los Sims 4. Y a los Sims 3. Porque te ayuda a tener una casa y una familia. Una cosa muy real. Perdón. Es que estoy de martes. Perdón. En algún momento tenía que meter una apuñalada. Lo siento. Perdón. Pero sí. A que muchos juegan a los Sims por eso. Así que cuando un juego es demasiado realista, resulta ser algo bastante contraproducente. Ya que en vez de divertir, resulta ser una experiencia bastante estresante. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales juegos tan simples como Minecraft han triunfado. Buah, es que Minecraft aparte. Minecraft, por muy que sea de construcción. Yo no lo veo hiper simple. Como le puedes añadir moldes, le puedes añadir shaders. Puedes hacer de todo. Es súper divertido. Mola muchísimo. Y encima lo puedes jugar con colegas y se hace aún mejor. Es que, no sé. El Minecraft tiene de todo. No tengo quejas para nada de ese juego. Y encima es un juego que nunca termina. Lo puedes jugar hoy, dentro de 10 años, 20 y va a dar igual. En pocas palabras, un juego realista no siempre es un juego bueno. GTA IV es un juego muy realista en comparación con las otras entregas de la saga. Y sí, como ya he repetido hasta la saciedad para que no me cancelen, es un juego muy bueno. Pero juegos como GTA San Andreas, a pesar de no ser tan realistas, es muchísimo más divertido. Por este motivo, la gente después de probar GTA IV, lo que decidió fue dejarlo de lado para volver a jugar GTA San Andreas. Era lo que pasaba porque la gente recordaba, pues, todo lo que podías hacer en el San Andreas, todas las teorías que había también, se motivaba mucho y iban. Pero el GTA IV tenía ese realismo. Yo, es que, el orden en el que los jugué no fue igual. Para darles un claro ejemplo, en el año 2012 se jugaba más a GTA San Andreas que a GTA IV. Sí. Y la gente lo criticaba mucho, pero es que a mí me encanta. A pesar de que este último era muchísimo más avanzado, siendo este el ejemplo claro de que no siempre el realismo va de la mano con la diversión. De hecho, Rockstar cuando creó GTA V, se basó más en lo que habían hecho con GTA San Andreas, quitando bastante el realismo que habían hecho con GTA IV. Por ejemplo, la conducción de GTA V es mucho más árcabe, lo que hizo que fuera más sencillo manejar los autos, y por ello era más divertido. Sí, eso sí tengo que darle el punto. Manejar una moto en el GTA IV es incomodísimo. Y un avión ya, pues eso, ni te cuento. Al menos para mí era terrible. Por eso lo pasé tan mal con el DLC de las motos. Pero en el Grand Theft Auto V eso lo ha mejorado bastante. Ya no es tan complicado manejar un avión. Incluso puedes, si estás desde la Play, puedes usar el Six-Axis y usar el control de movimiento. Y luego con la moto igual. La moto es muchísimo más cómoda. Es que para mí era terrible. Es lo peor que tiene para mí el 4. Lo peor. Y aquí volvemos a lo que les dije antes. Y es que pienso que GTA San Andreas y GTA V son mejores juegos y más divertidos. Y la prueba más clara de esto es que son muchísimo más populares. Es decir, objetivamente son mejores juegos porque la mayoría de gente también piensa lo mismo. Puede que nos guste más o nos guste menos. Pero la realidad es esto. Como les he estado mencionando, la gente acabó dejando de lado a GTA IV. Prefiriendo antes jugar a GTA San Andreas y GTA V. Lo malo de esto es que, siendo sinceros, la gente no exploró lo suficientemente bien lo que GTA IV ofrecía. GTA IV tenía un... Yo es que GTA IV, como yo casi no tenía juegos de Playstation 3. Y encima tenía mucho tiempo libre. Porque ya sabéis que en épocas de estudiante, pues uno tiene un tiempo que te cagas. Pues no veas tú. Yo estaba todo el día viviendo aquí dentro. Me exploré todo, todo, todo. Y probé books a ver si esto funcionaba, si aquí se pillaba, si esto también se podía hacer, si en esta casa podía entrar, porque esto era diferente. Yo me metía por todos lados. Entonces descubrí un montón de cosas. Y en el DLC aún más. El DLC es que prácticamente era un regalo. ¿Sabes lo que te digo? Te encontrabas un montón de cosas. Y el locutorio molaba un huevo. Molaba mucho leerlo. A mí me encantaba ir a leer todos los días ese diario. Un montón de curiosidades que la gente no había descubierto por el simple hecho de haber abandonado el juego demasiado pronto. Muchos detalles realistas no se llegaron a conocer en su momento. Es decir, por estos motivos considero que GTA IV era un juego infravalorado en su época. Como sufrí yo con el helicóptero, madre mía. Uy, 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 uy. Y bueno, también descubrí que esto me hizo gracia. Un día me aburría y le disparé una paloma. Y resulta que hay una misión de disparar palomas. Y si te cagas a todas las palomas, te dan un trofeo. Y eso lo descubrí un día aburrida. Porque no sabía qué hacer. Y dice, pum. Y de repente me pone, una de tantas. Y yo, ah, pues, pues sí. Es decir, no se valoró suficientemente bien GTA IV. Ahora, seguro que alguien estará confundido porque dije que GTA IV está sobrevalorado. Y así es. Pero lo que ocurrió con GTA IV es que en un inicio era un juego infravalorado. Pero llegó una moda entre el año 2017 y 2018. Donde se empezó a comparar los detalles realistas de GTA IV y los de GTA V. Donde quedaba claramente reflejado que GTA IV era superior en todos los aspectos en cuanto al realismo. Es que es eso. A mí ese realismo me gustó mucho. Y creo que ahí pierde GTA V. Y tengamos en cuenta que GTA IV salió 5 años antes que GTA V. Esto hizo que mucha gente más empezara a sumar a valorar más GTA IV. Hasta allí todo bien. Pero luego la bola de nieve creció. Y mucha gente empezó a sobrevalorar los detalles de GTA IV a costa de ningunear a GTA V. Y aparte de todo, todos los haters de GTA V y su multijugador también se sumaron a este revuelo. Sí, le han salido debajo de las piedras. Gente que lo hatea, pero a muerte, ¿eh? Lo que provocó que un juego bueno e infravalorado como lo era GTA IV pasara a ser de un momento a otro un juego súper sobrevalorado. De hecho, decir esto hace un par... Además, a mí me encanta Nico Belli como protagonista, pero también me cae muy bien el prota del DLC. Sebastián, muchas gracias por ese besazo, se agradece mogollón. Gracias por el apoyo. A mí me gustan mucho los dos protas. El de las motos no hablo porque para mí fue un sufrimiento ese el DLC. Pero lo que es el DLC de la balada del gay Tony y la base, brutal. Y Nico Belli que es icónico. Pasara a ser de un momento a otro un juego súper sobrevalorado. De hecho, decir esto hace un par de años era motivo suficiente para que te tiraran hate por decir que GTA IV no es tan bueno. Adiado y sigue habiendo gente así, pero poco a poco la gente se está dando cuenta de ello. Como ven, mi problema con GTA IV más que el propio en sí, es la manera en la que lo han tratado la propia comunidad. Ya que como tal, el juego no tiene la culpa de todo esto. Pero mi problema con GTA IV no solamente es ese, sino que hay otros más. Ya que la gente aparte de sobrevalorar los detalles realistas y la jugabilidad, también lo hacían con el modo historia. Diciendo que es la mejor de toda la saga Grand Theft Auto. Lo cual siendo objetivos, tampoco es cierto. GTA IV se caracteriza por tener una trama oscura y profunda. O al menos eso intenta. Digo esto ya que pienso que no es tan profunda como pretende ser. Hay mucha gente que al ver una trama dramática y oscura, se piensa que automáticamente ya es una buena trama. Pero porque han bebido mucho del cine. Yo creo que sí. Yo creo que esa es la idea. La gente cree que por tener una trama ahí re oscura, pues ya es estilo El Padrino o algo del estilo, ¿sabes? Pero vamos, a mí es que me gusta mucho. Pero para que una historia sea buena, necesita algo más que ser dramática. De hecho, hay tramas que son más divertidas y con comedia que son muchísimo mejores. Pero no se las valora precisamente por eso, porque no son serias. En resumen, muchos piensan que una trama seria es buena únicamente por ser seria. Pero la realidad es que si la trama tiene incongruencia, si está vacía, por más oscura que sea, no la convierte en buena trama. Y con GTA IV pienso que pasa exactamente esto mismo. Pero para hacerles un breve resumen en qué consiste la historia del juego, básicamente se trata de que Nico Bellic, llegando a Liberty City desde Serbia, para vengar la muerte de sus amigos que murieron en la guerra por culpa de un traidor. Y mientras lo busca, Nico quiere cambiar y no ser violento. Pero el destino lo lleva adentrarse en la vida criminal, donde otro... También culpa de su primo, que le mintió y le dijo que tenía un sitio lleno de taxis, que era millonario, que tenía todo lleno de pilinguis, que era la hostia, que madre mía, Estados Unidos, que guau. Y cuando llega se da cuenta de que ni pilinguis ni nada, que tiene un taxi. Y bueno, pues eso. Y ya está. Y que está metido en problemas hasta las trancas. Un compañero suyo llamado Dimitri lo traiciona. De hecho, sí suena que es una trama buena. De hecho, sí es una muy buena trama, pero no está bien ejecutada. Y más adelante les diré el por qué. Una pilinguis, una prostiputi. Pero no quería decir la palabra. Pero es... Para empezar, sobre por qué la trama de GTA IV no me parece tan buena, es que el motivo principal por el que Nico Bellic viene a Liberty City es para vengar la muerte de sus amigos, quienes murieron por culpa de un traidor llamado Darko. Nico en la mitad del juego encuentra a Darko, pero la manera en la que lo encuentra es demasiado simple. En pocas palabras, hacemos misiones para un agente. Este agente busca a Darko y lo encuentra. Se lo lleva a Nico al aeropuerto y nos llama por teléfono para ir a verlo. Pienso que la mejor manera de encontrar al principal motivo de la llegada a Nico a la ciudad podía haber sido muchísimo mejor, pero lo peor no es eso, sino que al encarar a Darko, vemos que es su yonki, que no nos presenta ninguna amenaza. Es más, podemos decidir si dejarlo con vida o no. Se supone que Darko es uno de los principales antagonistas y una pieza clave del juego, y resulta que lo enfrentamos de la manera más anticlimática posible. Lo único que rescato es como Nico le echa en la cara la muerte a sus amigos a Darko, pero aparte de eso, la misión pudo haber sido muchísimo mejor, y en general toda la trama de Darko, ya que literalmente, el agente, el cual es U.L. Paper, no sirve a Darko en bandeja, como si fuera una conveniencia del guión. Otra cosa que no me gusta de la trama es Dimitri como antagonista. Muchos lo tratan como el mejor antagonista de toda la saga GTA, que es el más malvado. No. Ahí no. No, no. A ver, que a mí me guste mucho la historia del Grand Theft Auto 4, y me guste mucho el Grand Theft Auto 4, no quita que sí que pienso que hay antagonistas mucho más bestias. Y en resumen lo ponen de muy alta estima. Para darles contexto, Nico acaba con Vladimir. Una pajaya dormir. Un mafioso ruso que siempre intimidaba a su primo Roman. Por culpa de esto, la mafia rusa busca a Nico, pero como les gustaba cómo actuaba, acaba trabajando para ellos, concretamente para Faustin, y allí conoce a Dimitri, el cual es su mano derecha. Pero Dimitri acaba teniendo que traicionar a Faustin, porque actuaba muy mal y eso no le gustaba a la mafia. Y Dimitri no tuvo otra alternativa. Le encarga a Nico acabar con Faustin, cosa que logra hacer. Y allí Nico, en teoría, se vuelve amigo de Dimitri, pero pocas misiones después, Dimitri traiciona a Nico, pero sin ninguna motivación real. La excusa que se pone en el juego es que Dimitri se alía con Ray Bulgari, un antiguo enemigo del pasado de Nico, y por eso lo traiciona. Pero la realidad es que es una excusa demasiado flop, y parece más una conveniencia del guión para que haya un antagonista malvado en GTA IV. Si lo comparamos con Tempenis de GTA San Andreas, por ejemplo, sus motivaciones son mucho más claras. Y lo mismo pasa con Big Smoke, por ejemplo. Hay motivos reales de su traición, pero con Dimitri esto no ocurre. Por este motivo lo descarto totalmente de ser uno de los mejores antagonistas. Y si hablamos, por ejemplo, de Ray Bulgari, que él hace acabo de decir que es un antiguo enemigo del pasado de Nico, literalmente Ray no acaba aportando nada a la trama de GTA IV. Su única aparición importante, entre comillas, fue donde Dimitri traiciona a Nico. Uno pensaría que Ray Bulgari acabaría haciendo la vida imposible a Nico en libertad. Sí que pensaba yo que algún personaje iba a tener más peso en la historia. Y luego ya en el DLC incluso yo me ponía a buscarles, a ver si de casualidad los encontraba. Pero no, simplemente no hace nada. Es más, en GTA IV The Ballad of Gaitoni, donde acaba teniendo más presencia, al cabo... Ahí lo tenéis. En el DLC tenía más peso. ...acaba siendo más un chiste que una verdadera amenaza, ya que literalmente lo trataron como el típico estereotipo de ruso que le encanta la cultura americana. Así que decir que la trama de GTA IV es muy buena realmente no tiene mucho sentido si nos damos cuenta de todo lo que les acabo de decir. Para no ser tan duros con la trama de GTA IV, pienso que Jimmy Pegorino es un muy buen antagonista. Es cojonudo. De hecho, es el mejor. Y es que sus motivaciones son justificables y entendibles. Pegorino hace tratos con Dimitri sin conocer la enemistad de Nico con este. Luego de esto, Nico tiene que decidirse a acabar con Dimitri y por ello arruinar los negocios de Pegorino. O tiene que decidirse y seguir con los negocios y dejar de lado la venganza. Si Nico decide vengarse de Dimitri, Pegorino se enojará demasiado con Nico. Y por ello acaba siendo un tiroteo donde acaba con la vida de la novia de Nico. Es decir, es más justificable lo que acaba siendo Pegorino, ya que tiene motivaciones reales. Muy diferente a lo que ocurre con Dimitri. Y curiosamente y a la vez algo extraño, se habla muy poco de Pegorino en cuanto a si es un buen antagonista. Este habla más de Dimitri cuando su traición es más conveniente al guión que algo con motivaciones justificables. Creo que es por las expectativas que tenía la gente con el personaje. A mí el final de Grand Theft Auto 4 me sentó como un balde de agua fría y dependiendo de lo que hicieras, moría uno u otro. Muy triste. Muy horrible. Siguiendo con la trama de GTA 4, como les comenté antes, muchos la consideran la mejor de toda la saga Grand Theft Auto. A mí me encantó. También me gusta mucho el 5, pero ya os digo, el realismo que tenía el 4 me molaba. Y lo hacen simplemente por ser dramática y oscura. En pocas palabras, la gente se cree más basados y más maduros por decir que la trama de este juego es mejor, aunque en el fondo ni siquiera la entendieron del todo. Bueno, yo creo que mucha gente ni lo ha jugado. También os digo. Yo creo que mucha gente compra el discurso de algún youtuber y ya está. Y lo repiten. Porque oye, si la has jugado y te ha encantado la historia, el realismo que tiene y todo, está muy bien. Pero siempre repiten el mismo argumento. A que simplemente siguen una corriente. Si comparamos la historia de GTA 4 con GTA 5, allí sí puedo decir con total seguridad que la trama de GTA 4 es muchísimo mejor. Sobre todo porque GTA 5 se centró más en las misiones que en la propia historia. Y es que aparte, en muchas ocasiones, cruza mucho el límite de la ridiculez. Pero si comparamos a GTA 4 con GTA San Andreas, allí puedo decir sin miedo que GTA San Andreas tiene una mejor trama y está mucho más consolidada. Seguramente ahora muchos me dirán fanboy y todas esas cosas. Pero para ser objetivos, Tempenny, por ejemplo, es un antagonista muchísimo mejor. Su trama como policía corrupto que usa Carl para hacer trabajos sucios funciona bastante bien. Y si hablamos de Big Smoke, este personaje, a pesar de ser muy cómico y gracioso, también tiene una personalidad y un desarrollo muy bien hecho. Y además, en momentos serios, también encaja muy bien como se pudo ver en la visión final. Con Big Smoke podemos hacer un análisis más profundo sobre su rol como antagonista. Creo que se lo curraron mucho al San Andreas y además añadieron tantas cosas extras que se sentía el juego muy vivo. Ojalá en el Grand Theft Auto 6 metan alguna mecánica. O sea, me gustaría que en el Grand Theft Auto 6 el realismo fuera mixto. O sea, que fuera una mezcla entre lo que ha habido en el 5 y en el 4 y que luego me tiran cosillas que tenía el San Andreas que no se han vuelto a ver. ¿Sabéis? Yo creo que lo haría muy bien. Muy perfecto. No sé, es que eso molaba mucho. Mientras que con Dimitri, por ejemplo, no sería un análisis tan complejo debido a que el personaje en el fondo no está tan bien desarrollado. Además, las motivaciones de Big Smoke son muchísimo más claras y convincentes. Además, dentro de la trama de Hit y a San Andreas conocemos más de sus motivaciones. Con Dimitri esto no pasa en lo absoluto. Realmente, el tema del desarrollo de personajes en general en San Andreas está mejor hecho, ya sean antagonistas o no. Y esto es algo que no se puede negar. Seguramente alguien me diga que Geta San Andreas también tiene agujeros de guión y todas esas cosas y que no tendría que elevar tanto su modo historia. Y seguramente el que diga esto tiene razón. De hecho, tiene razón. Pero aquí yo no estoy diciendo que Geta San Andreas sea un juego comparable a una película Scorsese, sino que lo comparo con Geta 4. Creo que sobre la trama he hablado mucho. Así que ahora vayamos con otro punto más. Y se trata de la variedad de actividades de Geta 4. Siendo sinceros en este punto, Geta 4 es bastante aburrido en cuanto... Es que también tener en cuenta que venía la gente del San Andreas que podías hacer de todo, incluso podías pillar hasta musculitos, de repente no poder pillar musculitos, estar más limitado conforme a las actividades que podías hacer. Podías ir directamente a hamburgueserías y eso, pero no mucho. Y ya en el Grand Theft Auto 5 directamente lo de las hamburgueserías desapareció. No entiendo por qué. O sea, yo en el Grand Theft Auto 5 me esperaba todo lo del 4 mezclado con lo del San Andreas, pero amplificado. Y lo han quitado. O sea, sí, puedes ir a la tienda de comestibles y comparte una barrita de cereales si quieres. Y ya. Ya. No, no, y puedes comprar ropa y ya. Kazumi, muchas gracias por los tres besazos, agradezco y bollón. Pero, no, no hay excusa porque, sí, la Play 3 y la 360 estaban limitadas con la, con el Grand Theft Auto 5, pero hubo un montón de, de, cosillas que se han ido añadiendo en la versión de Play 4 y Play 5. No hay excusa. Podían haber metido lo de la hamburguesería, podían haber metido más cosillas y no han querido. No sé por qué, incluso lo online creo que hubiera sido mil veces más divertido, incluso para la gente que hace roleplay. No sé, yo, yo sí espero que el Grand Theft Auto 6 tenga todas esas cosas, porque parece que no, pero eso le da más inmersión. ... sus actividades, sobre todo porque no existen, son los papás. Respecto a esto, siento que GTA 4 es muy similar a los primeros GTAs, es decir, GTA 3 o Vice City. En pocas palabras, en cuanto a las actividades, GTA 4 fue un retroceso dentro de la saga GTA, sobre todo porque el anterior título fue GTA San Andreas, donde habían muchísimas más actividades, pero... Yo creo que el problema del Grand Theft Auto 4 fue salir después del San Andreas. Porque es mucha diferencia. ... tonalización y todo tipo de cosas por hacer. En cambio, con GTA 4, después de hacer las misiones, realmente no hay mucho más que hacer, salvo explorar los rincones del mapa. A mí me encantaba explorar y me gustaba mucho meterme en sitios. Porque en el Grand Theft Auto 4 lo que tenía es que te podías meter en un montón de lugares. Cosa que en el 5 no sé por qué lo han quitado, no entiendo nada. Teniendo la potencia que tiene la Play 5, y la Xbox Series X podrían haber aprovechado para meter un montón de cosas en el 5. ¿Y no lo han hecho? No sé. Obtener los objetos coleccionables y disfrutar de las físicas euforia. Pero aparte de eso, no hay algo divertido que hacer. Esto es algo que le jugó en contra y por ello mucha gente acabó abandonando el juego para volver a rejugar GTA San Andreas. De hecho, este fue el motivo por el cual GTA San Andreas estuvo vivo durante tanto tiempo. En este aspecto me recuerda mucho lo que pasó con Windows 7. Lo que tiene el Grand Theft Auto 5 en PlayStation 4 y 5 no es un port. Y os lo digo yo porque yo jugué el original en la Play 3. Muchas horas, además. O sea, sí que amplifica un montón de cosas, mejora cosas, añade cosas. Es muy diferente. Jugar, o sea, el jugar el Grand Theft Auto 5 en Play 3 no tiene nada que ver con jugarlo en la 4 o la 5. Por eso digo que creo que desaprovecharon ahí. Añadieron muchas actividades, añadieron cosas, pero esas cosillas que hacían que el juego fuera más vivo las quitaron. Windows 7 y Windows 8, donde la gente prefería seguir con el 7 porque Windows 8 no les convenció. Y por ello se prolongó el tiempo de uso de Windows 7, pero eso ya es otro tema que no tiene nada que ver con el video. Así que mejor sigamos con GTA 4. Bueno, GTA 4 en cuanto a las actividades fue muy pobre. En resumidas cuentas, si esto, de nuevo, esto es algo innegable. Y si comento esto, no es porque odio el juego, sino porque simplemente quiero hablar de las carencias de GTA 4, ya que de eso se trata este video. Vamos con más. Y lo que quiero comentar ahora son las misiones. Para ir al grano, las misiones de GTA 4 son muy pero que muy monótonas. Todos consisten en acabar con la vida de alguien o de un grupo de personas, en hacer persecuciones en un auto o las dos al mismo tiempo. Es decir, perseguir a alguien en auto y luego pararnos a acabar con el enemigo. Literalmente, gran parte de las misiones consiste en hacer únicamente eso. A mi parecer, las primeras veces es divertido porque los tiros... A mí me pareció cojonudo, ya os digo, que yo sí estuve muchísimas horas. Muchas. Porque no tenía casi juegos en la Play 3 y los niños que hacen cuando tienen un solo juego o unos cuantos. Rejugar, 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 cotillar, 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 así todo el rato. Así que, ya os digo, me lo recorrí de pe a pa. Son muy buenos con las físicas que tiene el juego, pero ya... Y las misiones me flipaban. ...un punto en que resulta tan monótono que deja de ser divertido. Y si a eso le añadimos que a mucha gente no le gusta nada o mejor dicho, odian y detestan la conducción de GTA IV... A mí la conducción de coches me gustaba, lo que odiaba era las motos. Lo pasé muy mal con las motos. Intenté usar el Six Axis porque ya lo tenía la Play 3 pero joder... Uy, el Six Axis. Las motos y yo no éramos amigas. Ahora sí, ahora nos llevamos bien pero en su día no. Las persecuciones en auto pueden resultar ser algo muy tedioso. Nuevamente quiero hacer una comparación con GTA San Andreas, juego donde las misiones eran más variadas o por ejemplo... Si los coches se balanceaban mucho y además un mal golpe te sacaba directamente el coche y estaba muerto. Lanzar crejas desde un tren en marcha y infiltrarse en una base militar para robar el jetpack y huir con... Claro, pero es que no puedes comparar las misiones del San Andreas que prácticamente parecía que a CJ le pasaba de todo de todo a Nico Belli que es un inmigrante llegado a Estados Unidos donde le han engañado y tiene que ir en contra de todo Dios, ¿sabes? mientras está ligando por ahí y haciendo cosillas en el sueño americano. ¿Sabes? Es muy diferente. Y luego ya con la balada de Tony pues aguantar a Tony. Que por cierto Tony también está en el 5. Por cierto. Por cierto. Y sigue siendo igual. Con él entrar en un avión en marcha con una moto bucear bajo el agua para que no te pillen a la hora de quedarse y filtrar en un barco y muchas cosas del estilo. Y lo sé. No son misiones realistas. Pero volvemos a lo que dije al inicio. Los juegos no dejan de ser juegos. Sí, es que yo creo que molaba muchísimo. La verdad. A mí me gustó mucho. Y me caía muy bien Roman. Para mí Roman es pick. No hace falta que sean 100% realistas. Deben priorizar la diversión ante todo. Y ese objetivo ya San Andreas lo consigue muchísimo más que GTA 4. Y Rockstar pudo haberlo hecho muchísimo mejor. Ya que GTA San Andreas ya había sentado precedentes. Hacer misiones divertidas no era algo que Rockstar no supiera hacer. Sé que en este video he sido muy duro con GTA 4. Pero eso se debe que el video consiste en comentar sus puntos débiles. Quiero dejar en claro de nuevo que de ningún modo digo que sea un juego malo. Simplemente digo que hay muchas cosas que pudieron ser mejor. Y sobre todo porque los desarrolladores eran Rockstar y no cualquier otra compañía del sector intentando imaginar el porqué GTA 4 fue tan revolucionario y al mismo tiempo también involucionó a muchos aspectos de la saga. Quiero creer que Rockstar al usar por primera vez el motor Rage en un GTA les fue muchísimo más complicado replicar todo lo bueno de San Andreas. Así que decidieron sacrificar muchas mecánicas para poder sacar todo el potencial de todo lo bueno que sí tenía. Yo creo que está bien que Grand Theft Auto 4 fuera así porque es un Grand Theft Auto muy diferente. Y luego el 5 tampoco tiene nada que ver. Yo en el 6 espero que mezclen todas las mecánicas y tengamos pues eso, un Grand Theft Auto muy vivo. Muy muy vivo. Eso espero. Rockstar a lo largo de los años ha demostrado que con cada uno de sus juegos aparte de darnos nuevas experiencias también ellos mismos aprenden y experimentan cosas nuevas desarrollándolos. El ejemplo más claro es que GTA 5 se puso en práctica todo lo que aprendieron de sus juegos anteriores como GTA 4, Max Payne 3, Red Dead Revention, Bully y hasta juegos como el mismísimo Table Tennis. Cuando uno juega GTA 5 nota mucho que Rockstar tomó lo mejor de cada título anterior. Sí, aunque se olvidaran de ciertas cosas es cierto que el Grand Theft Auto 5 tiene muchos puntos buenos. Viendo a GTA 4 a pesar de todo lo malo que puede tener no deja de ser un juego increíble y a día de hoy se sigue viendo espectacular. Bueno, dicho esto yo me despido pero antes quiero decirles que pueden seguirme en mis redes sociales y sobre todo en Twitter ya que allí suele estar mucho más activo y a continuación les dejaré más videos para ver ahora. Pues muchas gracias a Shard Gamer por GTA 4 es un mal juego sobrevalorado. Os dejo aquí directamente el vídeo por si queréis darle me gusta comentar o cotillar los comentarios porque oye está muy bien siempre que los usuarios den su opinión de Grand Theft Auto 4 y muchas gracias por haberme acompañado. Yo recomiendo bastante Grand Theft Auto 4 siempre una experiencia y no pasa nada si no os gusta más que el San Andreas o el 5 son experiencias y son gustos pero está muy bien probarlo es muy chulo yo lo recomiendo la verdad a mí me gustó muchísimo le tengo mucho cariño así que muchas gracias por haberme acompañado.